Los delitos cibernéticos, la violencia intrafamiliar y los temas relacionados con las políticas de seguridad y convivencia tienen su espacio en Telemedellín. Con el apoyo de expertos, ciudadanos y casos de la vida real, brindaremos herramientas para la prevención y el actuar seguro en el trabajo, hogar y calles. Con seguridad. Todos los jueves a las 6 y 30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves.